hola y bienvenido de nuevo a ariana garguna y aquí vamos y vamos a ir hasta las 5 25 verdad de acuerdo bien tenemos siete opciones para causas y efectos que están básicamente separadas y entonces aquí está la opción número 5 el resultado siendo detonado tiene naturaleza por sí mismo o carece de tal naturaleza así que ahora nota que han cambiado el significado de vacuidad aquí antes el significado de vacuidad era la causa vacía del resultado y ahora preguntamos el resultado está vacío de naturaleza propia entonces diferentes vacíos no puede haber un comienzo si la cosa no está vacía de un resultado déjame pensar en esto creo que es que esa primera línea debe de estar hablando sobre el antiguo tipo de vacuidad vayamos al comentario por cierto ese que trang en la primera línea es una nueva expresión nunca lo había visto pero la empezó a usar una y otra vez y ahora está claro significa te daré un par de opciones elige una entonces significa te dará un par de opciones tú dime cuál te gusta o esa es la línea que se equivocaron en el tallado el tallado decía lo mismo para las opciones 4 y 5 así que una de las dos tenía que estar equivocada y es esta y lo que realmente debería decir es es el crecimiento del resultado es el inicio del resultado está el crecimiento del resultado vacío de propia naturaleza o no dime lo que pienses ahora no está diciendo que la causa esté vacía o no o que el resultado esté vacío o no él está hablando del crecimiento del resultado está vacío o no lo entiende eso es diferente el crecimiento del resultado está vacío o no consideremos un resultado que no estaba vacío de tener naturaleza propia tomemos el caso de un resultado que no estaba vacío de naturaleza propia no se puede empezar porque no es originación dependiente no presenta originación dependiente así que ahí está lo ha utilizado como una razón en un argumento pero es un principio profundo del que habla que es si algo fuera originación dependiente no podría tener naturaleza propia perdón tendría que estar vacío de naturaleza propia si algo fuera originación dependiente tendría que estar vacío de naturaleza propia si no estuviera vacío de naturaleza propia si no estuviera vacío de naturaleza propia no podría ser una originación dependiente y no podría capa que significa que nunca podría parar porque es un argumento barato es un argumento barato porque tiene naturaleza propia gracias por cierto él ha repetido una y otra vez que si algo tiene naturaleza propia nunca podría detenerse porque entonces perdería su naturaleza eso es todo ha sido un argumento repetido que si algo tuviera naturaleza propia no podría morir porque eso significa que su naturaleza tendría que cambiar y dejaría de ser naturaleza propia así que las cosas que tienen naturaleza propia existen nunca podrían detenerse porque entonces sería diferente de lo que eran antes si eso no es posible si una cosa tiene naturaleza propia aquí está la clave si algo es la naturaleza de algo su verdadera naturaleza no puede ser modificada esa naturaleza no puede ser modificada no puede significa volver atrás detenerlo no se podría cambiar ni detener si fuera una naturaleza verdadera si fuera una naturaleza inherente no podría ser detenida porque entonces la cosa no sería lo que era nunca más no podría extirpar el cáncer sin matar al paciente o algo así muy bien si niegas que el resultado pueda tener naturaleza propia entonces nunca podría detenerse o comenzar tendría que tener alguna naturaleza pero no una naturaleza auto existente no una naturaleza inmutable tomemos el hecho de que el resultado no existe por ninguna naturaleza propia si el resultado estuviera vacío de cualquier naturaleza propia nunca podría empezar y nunca podría detenerse porque no tendría ninguna naturaleza naturaleza para cambiar si tuviera naturaleza propia auto existente nunca podría detenerse especialmente si no tuviera ninguna naturaleza no podría empezar ni detenerse así que tiene una naturaleza pero no una naturaleza auto existente no me gusta tanto mi imagen así que voy a omitirla está bien no necesitamos eso muy bien tengo algunas palabras en sánscrito para ustedes solo para tomar un descanso y divertirse un poco no sé yo me divierto con el sánscrito aquí hay algunas palabras que podrían que se van a aplicar muy fuertemente en la siguiente sección digan ekatwa entonces el sánscrito no tiene una B es como una wa ekatwa hay una wa en camino si sabes indi ekatwa significa uno y el mismo uno y juntos significa causa y efecto se han convertido en uno y en lo mismo causa y efecto son uno y lo mismo ekatwa significa uno estas son indi así que ekatwa significa uno de karasa ¿qué es eso? una sola canción sí y así ekatwa se convirtió en la palabra ego y de aham conoces aham y entonces va es siempre sion o dad así que ekatwa significa igualdad o unidad va a ser muy útil aquí son la causa y el efecto uno y lo mismo y no lo son ¿verdad? no son ekatwa bien la siguiente palabra aniatwa y no significa cebolla ania significa otro algo distinto lo contrario a eka eka significa son uno y lo mismo ania significa son algo más que es an y no van juntos an y no van juntos así que aniatwa significa algo más si no son uno son algo diferente el uno del otro básicamente el privativo a privativo significa a negativo a es el término griego para ello y es no van juntos muy bien la siguiente palabra aquí hay una buena digan suababa suababas perdón advuta bien y no estoy seguro de que deba ser un baba largo eso es lo que tenía el diccionario pero me hace sospechar un poco esta no debe de ser una a larga light es una larga así que sospecho de esta pero de todos modos es una traición que tenemos significa existir a través de alguna naturaleza propia suababa significa propio viene de su como suicidio matar sidio significa matar como regicidio u homicidio matanza humana homicidio y sui significa tú mismo así que suababa tú mismo baba significa naturaleza como significa ser entonces suababa significa naturaleza propia advuta es una palabra inusual que normalmente significa algo pasó pero algo sorprendente en tibetano así que advuta suele significar ¿cómo se llama el tercer capítulo? ¿cómo se llama? biputipada si un hecho sorprendente supuestamente vamos a hablar de ello pero el puti a menudo significa suceder que algo sucede algo grande puti a veces significa algo grande así que aquí significa suababa significa que tiene una naturaleza propia su naturaleza propia sucedió existe por alguna naturaleza propia no por la salsa de chocolate no necesita la salsa de chocolate para su existencia existe como un tazón de helado sin salsa de chocolate así que así que hay algunas palabras que van a ser útiles a la clase de hoy muy bien aquí está la sexta opción y creo que podemos terminar las opciones hoy que está siendo refrescante de alguna manera el resultado es provocado por una causa que es la misma o independiente de ella es el resultado provocado por una causa que es la misma que el resultado o bien es independiente del resultado y veamos las posibilidades oye sería ridículo decir que la causa y el resultado fueran exactamente lo mismo porque porque una empezaría a partir de la otra así que cancela esa la segunda mitad y por cierto él repite la segunda y cuarta línea que es el estilo de Nagarjuna es ridículo si son una es y es ridículo si están separados es ridículo si son una y es ridículo si están separados siempre lo dice es ridículo esto y también es ridículo si aquello significa totalmente un gran error y aquí están las entrañas si la causa y el efecto fueran la misma cosa entonces qué sentido tiene si la causa y el efecto están totalmente desconectados entonces cuál es la conexión si son inherentemente diferentes lo que significa que no hay punto de contacto entonces por qué hablar de causa y efecto si la causa y el resultado son los mismos entonces lo que se está creando y el creador son lo mismo el creador y la creación son la misma cosa si la causa y el efecto son esencialmente diferentes desconectadamente diferentes entonces las cosas que son causas apropiadas para que algo suceda y las cosas que no son de ninguna manera causas apropiadas para que algo ocurra serían ambas las causas apropiadas para que algo suceda por igual se podría arreglar la economía por no sé tomando una pluma o algo así algo que no es una causa se convertiría en una causa si no estuvieran conectadas y aquí está su comentario si la causa autoexistente causa el resultado ya que no habría ninguna diferencia esencial entre ellos entonces si la causa y efecto esencialmente se convirtieron en el mismo eso estaría mal porque espera un momento tengo que reafirmar esto si la causa provoca la consecuencia autoexistentemente nunca podrían ser más que dos cosas nunca podrían ser más que dos cosas y eso significa que nunca podrían ser la misma cosa por lo tanto es incorrecto decir que son esencialmente diferentes si la causa y el resultado son por naturaleza una sola cosa eso también es un error porque entonces todas las cosas que son creadas por la causa y la causa que las crea la creación y el creador serían la misma cosa y pensé que esta sería una buena imagen entonces la madre se estaría pasando a sí misma si el creador y lo creado fueran la misma cosa entonces esta es una foto de la madre de James Brown besándose a sí misma soy tan guapo que podría besarme a mí mismo muy bien por cierto es un modismo común si si no hay significa si no hay ninguna relación entre ellos y solo son dos cosas separadas esta es una expresión filosófica común si no hubiera conexión entre la causa perdón el creador y la creación si no hubiera ninguna conexión entre ellos entonces entonces sería incorrecto categorizar eso como causa y efecto si no hubiera relación entre la causa y el efecto sería incorrecto categorizarlo como un ejemplo de causa y efecto terminada la sexta pasemos a tengo una foto vendrá más tarde bien número siete si ya casi terminamos resultado que existe o no existe por su naturaleza propia es provocado por la causa la causa desencadena un resultado si existe por su naturaleza propia no me da igual ambos están equivocados digámoslo de nuevo el resultado proviene de la causa si se desencadena desde la causa si es el resultado que es desencadenado por la causa existe por sí mismo o no por ambas erróneas así que veamos esto si el resultado ya existía por alguna naturaleza propia entonces la causa estaría desempleada ¿qué tendría que hacer la causa si el resultado no tuviera alguna naturaleza propia entonces ¿qué habría ahí para que la causa se creara si el resultado no tuviera ninguna naturaleza entonces ¿qué se supone que hace la causa? es decir si no existiera en absoluto porque si no tienen una naturaleza no tiene una identidad ni siquiera tiene una existencia robo de identidad en lugar de desempleo aquí es el comentario si dices que las causas crean resultados déjame hacerte una pregunta y decime si cuál es tu pregunta cuando una causa crea un resultado ¿tiene ese resultado naturaleza propia o no? si las dos respuestas quedas son erróneas ¿por qué? si el resultado existiera por alguna naturaleza propia entonces ¿qué le quedaría por hacer a la causa? una vez que algo tiene naturaleza propia no tiene sentido que sea causado de nuevo una vez que una cosa existe con naturaleza propia ¿qué sentido tiene volver a causarla? ¿qué más puedes hacer? he encontrado una fruta ¿estás listo? y el punto es el punto tengo que explicar la imagen estas semillas no pueden crear esta granada terminada porque ya está ahí esa es la cuestión si la granada terminada tuviera alguna naturaleza propia entonces ¿qué les quedaría por hacer las semillas? desempleo es demasiado tarde para que puedan hacer algo y si el resultado no tiene ninguna naturaleza propia entonces ¿cómo se puede desencadenar algo? si el resultado no tiene identidad propia entonces ¿cómo podría algo desencadenar una cosa sin identidad? porque según tú y alguien va a decirme quién eres tú ¿preparado? según tú carece de tu naturaleza propia y no existir en absoluto es la misma cosa ¿quién diría eso? lo diría de nuevo no tener naturaleza propia y no existir en absoluto son la misma cosa es el otro chico es el chico que quiere que las cosas sean autoexistentes si no son autoexistentes no existen en absoluto porque no tienen ninguna identidad entonces bien podría ser un trozo de palomitas en lugar de una granada no tiene identidad entonces elegí no sé si es una buena foto me estaba desesperando estaba tratando de encontrar un caso en el que las semillas no tuvieran nada que ser no sé si esta funciona si el resultado no tiene naturaleza entonces las semillas no podrían crear un resultado porque un resultado sin naturaleza no tendría ninguna identidad en absoluto sería inexistente estas semillas no van a dar un resultado ya no son viables muy bien algún día la gente se sentará y mirará todas mis imágenes y esta era buena es decir solo es una broma ahora decimos la sección 2 y hay unas mil secciones 2 y lo que he hecho en las notas las cuales puedes tener siempre he identificado la sección 2 que es mucho trabajo así que tienes que volver a través de todas las secciones 2 y averiguar cuál es así que lo que hago en cada caso porque quiero saber de qué estoy hablando y esto lleva tiempo así que aquí por desgracia no dicen cuál es la sección 2 y es como el capítulo 2 en la cabecera de la página y no te dicen cuál es el capítulo 2 no te dicen el nombre del capítulo 2 muy típico y eso es el estilo tibetano así que aquí va y tal vez quieran mirar así que aquí negamos vamos a demostrar que no es cierto que la causa tomada la causa aislada aislada de la conexión de las causas y condiciones etcétera y causas y resultados vamos a hablar de la causa por sí misma de forma única vamos a negar que pueden tener alguna naturaleza propia alguna naturaleza propia específica aíslemos las causas por sí mismas no hablaremos de ellas en el contexto de resultados aquí está el texto raíz si la causa no desencadena nada entonces cómo puedes llamar la causa si no puedes llamar a algo una causa entonces de quién es el resultado lo siento al qué resultado pertenece lo diré de nuevo si algo no desencadena otra cosa no puedes llamarlo nunca una causa si no puedes llamarlo una causa entonces de quién sería el resultado a quién pertenece el resultado si no hay una causa y este es un argumento interesante y él ha estado haciendo esto una y otra vez si la causa tiene alguna naturaleza propia entonces la naturaleza propia debería lo siento si la causa tuviera alguna naturaleza propia entonces el resultado debería tener alguna naturaleza propia él quiere decir eso el otro chico quiere decir eso mira si la causa tiene una naturaleza propia entonces el resultado que está conectado a ella debería tener una naturaleza propia si algo tiene naturaleza propia todo lo que este concepto esté conectado con eso debe tener naturaleza propia esa suposición general porque nosotros decimos mi te porque si la causa no creó el resultado a través de una naturaleza propia entonces él dice si el resultado tiene una naturaleza la causa debe tener una naturaleza lo he dicho bien lo siento si la causa tiene una naturaleza entonces el resultado debe tener una naturaleza y entonces decimos eso no es correcto porque si la causa no crea el resultado a través de alguna naturaleza propia entonces la causa misma no podría existir a través de alguna naturaleza propia si la causa no creó las cosas por naturaleza propia entonces la causa no podría tener una naturaleza propia imagen si no empezó algo desde su propio lado nunca existió desde su propio lado si la causa no creó un resultado desde su propio lado entonces la causa nunca existió desde su propio lado eso es lo contrario de lo que él quiere decir si el resultado existe desde su propio lado entonces la causa de ese resultado tiene que existir desde su propio lado estamos diciendo, no, démosle la vuelta si la causa no existe desde su propio lado entonces el resultado tampoco existe desde su propio lado estamos de acuerdo con su metodología si es incorrecto decir que la causa misma existiera por su naturaleza propia entonces si la causa si no es correcto decir que la causa tiene una naturaleza propia entonces si aparece un resultado ¿de quién es? lo siento si no puedes decir que la causa tenga una naturaleza propia entonces ¿qué resultado que tenga naturaleza propia viene de dónde? por favor, lo diré de nuevo si la causa no tiene naturaleza propia entonces ¿de dónde viene el resultado autoexistente? ¿lo tienes? si la causa no tiene naturaleza propia y tienes un resultado que tiene una naturaleza propia entonces ¿de dónde viene ese resultado? porque no tienes una causa que coincida con ella ¿qué causa tiene el resultado? que tenga naturaleza que pertenezca a sí misma si la causa no puede tener una naturaleza propia por sí misma dijimos de forma aislada entonces si obtienes un resultado que tiene una naturaleza propia ¿de dónde viene? porque un resultado que tiene naturaleza propia debe provenir lógicamente de una causa que tiene naturaleza propia pero si aislaste la causa anteriormente y dijiste que no tiene naturaleza propia entonces tienes todos esos resultados que tienen naturaleza propia no pertenecen a nadie simplemente lo han simplemente han aparecido sin una causa porque tienes que decir que cada resultado tiene una causa correspondiente ¿no? así que si tienes un resultado colgando por ahí que si viene de sí mismo tienes su naturaleza propia tienes que encontrar una causa que tenga su naturaleza propia para que coincida con ella pero acabas de decir que las causas no tienen naturaleza propia de forma aislada toma una causa por sí misma ella no tiene naturaleza propia muy bien si estamos en la tercera sección y no olvides este esquema que es puesto en el libro por Chony Lama él ha hecho el esquema para ajustarlo a las pruebas él es como un detective está creando una escena del crimen a partir de las manchas de sangre así que está poniendo una estructura al texto que es extremadamente útil y hasta ahora diría que voto por ella al 100% he visto libros en los que el autor lo ha llevado demasiado lejos para conseguir su esquema pero este me parece que funciona así que la tercera parte aquí es te daré más razones por las que no se produce un resultado a través de la unión de causas y condiciones te voy a dar otra razón de por qué los resultados no surgen de las circunstancias donde las causas y condiciones se unen porque eso es lo que más deseamos esa es la parte que nos resulta más cómoda para todos mira Geshe-la, la semilla está ahí el agua está ahí, la luz del sol está ahí el jardinero está ahí fertilízalo entonces va a salir el árbol va a salir de hecho tuvimos grandes debates en el monasterio de si era posible revertirlo a ese momento en el milisegundo anterior a que se genere el resultado es posible anular un resultado que se genera si se dan todas las condiciones y la famosa respuesta es sí y nos preguntamos por qué él dice si un cuervo vuela hacia abajo y recoge la semilla y todos ustedes están como ustedes chicos pueden pensar en eso se supone que es un válido argumento antiguo creo que entonces dirías que las causas y las condiciones no estaban ahí porque la condición de la semilla puesta en la tierra ya no estaba ahí lo diría pero es un famoso no sé, la verdad era como recuerdo el debate hablemos de otras razones sobre por qué los resultados no aparecen ¿cómo lo llamamos? te doy 5 dólares la reunión consumada esa es mi palabra voy a usarla como el nombre de mi próxima banda la reunión consumada de cualquier manera intenta esforzarte en imaginar que todas las causas y condiciones necesarias se han reunido el azúcar está ahí la harina está ahí la leche está ahí el horno está encendido el tiempo pasado el pastel está hecho así que vamos a tener algunos argumentos finales sobre por qué nos gusta eso si reúnes todas las causas y condiciones necesarias y no pudieran producirse a sí mismas si las causas y condiciones si si el agua la luz del sol la semilla el jardinero el abono no pudieran crear el agua la luz del sol el jardinero si todas las causas no pudieran crearse a sí mismas entonces ¿cómo pudieran causar algo más? necesitamos un comentario ¿cierto? lo diré de nuevo si la semilla el agua el fertilizante el jardinero la luz del sol no pueden crear la semilla el agua el jardinero la luz del sol entonces ¿cómo podrían todos juntos crear un árbol? necesitamos un comentario aquí vamos por lo tanto el resultado no se crea por la reunión de las causas y condiciones y si nunca tienes las causas y las condiciones juntas eso tampoco podría crear un resultado si no hay un resultado entonces ¿cómo se puede decir que todas las condiciones se reunieron? eso es algo retroactivo alcanzas a tener una causa porque ahora has producido un resultado ¿entiendes? muy bien aquí vamos y esto es muy razonable alguien dice mira ¿quieres un resultado? solo hay que reunir todas las causas y condiciones y el resultado saldrá así es como funciona entonces decimos ¿pero no estás de acuerdo en que la unión de las condiciones y las causas no han creado las condiciones y las causas? sí, está bien podemos estar de acuerdo el fertilizante no dio el nacimiento del fertilizante tres razones aquí y una de ellas es interesante personalmente aquí vamos cuando las causas y las condiciones se unen ellas no se crean a sí mismas ¿por qué? si las causas y condiciones pudieran reunirse y crear las causas y condiciones entonces no habría necesidad para ellas de crear algo más como un resultado eso es un poco raro segunda razón es una contradicción decir que algo se creó a sí mismo está bien no podemos decir que la semilla creó la semilla o algo así al menos que estés hablando sobre la continuidad de la semilla en sí pero me gusta la última y quiero hablar de eso y esta palabra ze en tibetano sustancia es una palabra muy debatida en todas las escuelas así que ze significa cosas él dice la unión de las causas y condiciones no son ze así que no pueden crear otra cosa no son lo suficientemente sustanciales como para crear algo no las causas y condiciones por separado sino las causas y condiciones juntas pero la unión no hace el resultado la unión es solo una circunstancia no es una cosa la unión el acto de reunirse no es una cosa y como no es una cosa no produce nada así que no quiero decir que la unión de las causas y condiciones creó el árbol no quiero decir eso ¿por qué? la unión es solo una especie de idea así no son las cosas es el hecho de que estén en el mismo lugar al mismo tiempo no es lo suficientemente grande como para crear un árbol árbol las causas y condiciones estando en el mismo lugar al mismo tiempo no es suficientemente sólido para crear un árbol de dos toneladas es solo una condición me gusta eso es bastante interesante dado que la unión de las causas y condiciones no es algo sólido en sí mismo no no como los productos químicos y los nutrientes eso significa que no puede producir algo si la unión no es algo suficientemente sólido para crear el resultado entonces ¿cómo podría crear un resultado? por sí mismo sería como 300 dólares Moshamki Moshamki es un modismo ¿significa que el hijo de una mujer es estéril? es una expresión famosa no lo sé el hijo de una mujer que perdió sus ovarios o algo así eso no es posible no es una posibilidad ¿qué no es posible? si la unión no es lo suficientemente precisa para producir un resultado entonces ¿cómo pueden estar diciendo ustedes que la unión por sí misma crea un resultado? si la unión no de los productos químicos ni de las semillas ni el fertilizante ni el calor del sol sino de la acción de reunirse si eso no son la suficiente cantidad de cosas para crear un resultado entonces ¿por qué estás diciendo que algún tipo de autoexistencia crea un resultado? ni siquiera es una creación normal del resultado ¿entiendes? porque su argumento original en esta sección era que la unión de las causas y condiciones crea un resultado decimos no deberíamos decir que las causas y condiciones crean el resultado sí diríamos que la unión de las causas y condiciones crea el resultado no eso es demasiado teórico diríamos que la unión de las causas y condiciones crean el resultado si la unión misma existe por alguna naturaleza propia nosotros decimos eso es algo que has inventado de todos modos muy bien tomé una foto estaba intentando ahora mira tienes que darte cuenta de lo que estaba tratando de hacer estaba tratando de crear una imagen de múltiples elementos que no tenían un propósito común y era solo una multitud caminando por la calle no están caminando para construir un muñeco de nieve o algo así solo están caminando por la calle de Nueva York no tienen un objetivo en mente el caminar de la gente por la calle no crea un muñeco de nieve la gente lo hace si decide ir a Lincoln Center creo que la pista de hielo de Lincoln Center pero si no lo hacen entonces son solo un montón de gente caminando por la quinta avenida cerca del lugar favorito de John ¿cómo se llamaba ese lugar? no en el parque la tienda departamental Bergdorf sí, sí, sí está bien no vamos a hablar de eso estoy siendo discreto tenemos algo de tiempo ¿verdad? ¿a qué hora tenemos que terminar? en cinco minutos bien, cinco minutos tenemos el tiempo justo que tenemos aquí es él finalmente no no cae una sino que Choney la amaba decir bueno, ¿qué pensamos? te diré lo que pensamos sí deberías ponerte de pie más a menudo y decirnos lo que piensas aquí está nosotros en nuestro sistema estamos de acuerdo que cuando las causas y condiciones se reúnen producen un resultado podemos decir que en mayamica podemos decir eso ¿está bien? ¿quién? pero pero la idea pero el concepto de unión o de reunión es artificial porque es un significa mentira pero lo que él quiere decir es artificial la unión de las causas y condiciones es artificial es un concepto artificial las causas podrían ser sólidas las condiciones podrían ser sólidas pero la unión es algo así como una opinión de algo ahora si quieres decirlo decirlo de esta manera me lo creeré ¿quién es ese? ¿quién es yo? Choney Lama si quieres decirlo de esta manera me lo creeré la reunión artificial de personas podrían crear un resultado artificial eso está bien me lo creo una unión artificial una unión cubierta de chocolate si se creara un resultado artificial de un árbol que está cubierto de chocolate y todo completo estaba cubierto de chocolate lo compraré ¿lo tienes? entonces estoy de acuerdo con eso si te refieres a árboles artificiales casos artificiales uniones artificiales que crean un árbol artificial estoy de acuerdo con eso ¿qué quieres decir con artificial? quiero decir que viene de mí no es real ahí afuera no existía antes de que yo estuviera ahí yo lo creé ¿ok? él tiene una frase más ¿está bien? tenemos tiempo por cierto no estoy diciendo que puedas tener un resultado si las causas y las condiciones no se juntan yo no he dicho eso eso no es lo que estoy diciendo ustedes saben chicos Shindu eso es una completa porquería es como si tus ideas fueran una porquería regular pero decir que no crean nada eso sí que es una completa porquería eso es muy gracioso Shindu es completamente 10 tus ideas habituales sobre la autoexistencia son muy poco convincentes pero si quieres que diga que estoy diciendo que no producen un resultado cuando se juntan eso es ridículo nunca he dicho eso una línea más hay por cierto si terminamos el capítulo sí y luego nos queda un capítulo más para este curso que va a ser el 22 si no me equivoco el 21 aquí vamos si sigues los argumentos que he estado haciendo en este capítulo y si podemos decir que el resultado que sale no es algo que pueda existir en sí mismo entonces tendrías que creer lógicamente que la unión de las causas y condiciones tampoco eran algo que existiera por sí mismas esto es lo que estoy tratando de decir estoy tratando de señalarles a ustedes chicos que si el resultado no es algo que pudiera existir por sí mismo entonces la unión de las causas y condiciones que crearon ese resultado lógicamente tendría que ser el mismo no podría venir de su propio lado deben venir de ti el fertilizante viene de ti el agua viene de ti el hecho de que el jardinero haya aparecido viene de ti el hecho de que el sol haya brillado hoy viene de ti si el árbol viene de ti lo tienes es muy bonito porque todo debería de ser lo mismo lo que sea verdadero de la unión debe ser verdadero para el árbol lo que sea verdadero para el árbol debe de ser verdadero para la unión sí vamos al capítulo 21 que se llama una investigación de cómo las cosas ocurren y luego desaparecen una investigación de cómo las cosas ocurren y luego desaparecen así que es un tema nuevo sí nos vemos mañana sujétanse los sombreros y abróchense los cinturones de cómo las cosas